¿Cuál es el tema de la música? Se dijo mucho, yo nunca dejaría a ellos en banda. Me gusta que se me compare ni con mi vieja por su renuncia, ni con Aníbal por su pasado también. Ella bailó con Aníbal el año pasado y Aníbal se fue. Me ve un poco lo que pasó a mí. Yo no estoy muy cómodo, no me siento muy bien, pero me parece que no tiene nada que ver ni Laura ni Mati. Lo que me dieron este año es muy lindo, muy, muy lindo y apostamos a seguir en eso, me parece. No se merece. Quiero decir algo, ellos no tienen mucho que ver con mi decisión. En realidad ellos me dieron su punto de vista y quiero decir que es un equipo hermoso el que me dieron, el que me tocó en este Bailando. No me quiero ir, yo no tengo ganas de irme. Y menos de esta forma, pero sí siento que se me faltó el respeto bastante. Entonces las cosas no quedan iguales, me parece. Yo como coach, la verdad que me puse a ver el resto de las coreos por primera vez. En verdad no me gusta competir. Claro, pensando objetivamente lo que hicimos. Tal cual, me gusta como superarnos a nosotros día a día, no estar por arriba de otros. Y en este caso fue como un caso muy especial y dije, la verdad que no merecíamos estar en este lugar. Es la primera vez que veo que el público está muy a favor del equipo, está en desacuerdo con el jurado. No solo la forma en que lo trató a él, que para mí fue pésimo, sino la forma en que jugaron y mezclaron lo personal con el show. Para mí, en este ritmo. Queremos ir a dejar algo lindo, algo lindo de lo que hacemos y plasmar tantas horas de esfuerzo, como todos, como la tienen todos seguramente, plasmarlo en la pista y que la gente le guste. Hoy realmente lo necesitamos, me parece que es una gala complicada, la jugada es complicada. Y sepan que tenemos un 3 a 2 en el jurado a partir de ahora, entonces venimos abajo fuerte. Así que bueno, espero que nos banquen, espero que crean en nosotros y no sé, acá estamos. Este equipo me dio mucha, mucha, mucha alegría, así que eso es lo que importa. Y aclaremos que bailamos para la gente, para el que está viendo atrás de esto. No queremos decir que no para el jurado, sino que... Para todos. Para todos y no por un puntaje, a eso queremos decir. Suerte, gracias. Chao, chao.